Gracias, gracias Raquel. Miren, y aquí me encuentro con invitados especiales. ¿Qué es esto? Se está preguntando usted o cómo lo prepara. A mí me encanta comérmelo con pupusa, de plebol con queso y agregarle por supuesto el Oroco. Y para eso traigo los invitados especiales porque nos quieren invitar a la séptima Feria del Oroco que se lleva a cabo en San Lorenzo, Aguachapán. Le damos la bienvenida a la licenciada Rosana Cazún, la alcaldesa designada, y a Maynor Guerrero, que es productor y miembro OVOV. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, estamos bien. Me encantan estas visitas porque estamos hablando de comida y de algo que a los salvadoreños nos encanta. Así es, un platillo exquisito, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como lorenzanos, les hacemos la invitación para que nos acompañen del séptimo Festival del Oroco, en el cual tendremos muchas sorpresas, porque sabemos de que esta es una iniciativa de todos los productores y algo para demostrar, ¿verdad?, quizá no solamente a un municipio, sino que quizá a todo el país, de que hay muchas personas con muchos talentos, en el cual solo hace falta motivarlo y el apoyo de las instituciones también. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la séptima Feria y desde qué horas? Bueno, estaremos desde las 8 de la mañana, estaremos allí, y será el 25 de agosto. Y ese día, ¿verdad?, no hay excusa para quedarse. O sea, este domingo, este domingo, asustes para que vaya a visitar a Huachapán, a San Lorenzo, porque ahí se va a llevar a cabo la séptima Feria. A mí me encanta, Maynor, de que los productores son bien ingeniosos, porque yo, de verdad, yo desconocía que se podría hacer encurtido del Oroco picante. Comentarles que en San Lorenzo tenemos ya desarrollada una serie de productos, ya, derivados del Oroco. Hemos trabajado con el comité OVOP y los productores, hemos trabajado una amplia gama de productos, los cuales los visitantes podrán disfrutar el día del festival. Tenemos salsas, tenemos encurtidos, tenemos toda la gama de derivados del Oroco, para quien nos visite pueda probar todas las delicias que tenemos en San Lorenzo. Perfecto. Mire, y tenemos bastantes, bastantes variedades derivadas del Oroco. Claro. Mencionemos algunas de ellas. Por ejemplo, esta que yo tengo en mi mano es el encurtido del Oroco, pero también se hacen diferentes cosas. Claro. Se hace también salsa, tenemos salsas picantes, tenemos desarrollada, los emprendedores tienen desarrollada alrededor de cinco, seis salsas ya a base del Oroco, algunas más picantes, algunas poco picantes, y la verdad tenemos ya desarrollada bastante salsas. Esta me llama la atención, la de salsa de tomate con Oroco, esta pomoloro. Claro, es una salsa que la desarrolla la empresa La Quiruba en San Lorenzo, y es una empresa que está bastante avanzada en agroindustria, y pues es toda la gama de productos que tenemos. Perfecto, miren, o sea, de verdad que hay diferentes productos que se hacen del Oroco. No, ¿qué otras cosas más hacen? ¿Qué otras cosas más se hacen acerca de este producto? Porque aquí tenemos algunas. Claro. He escuchado que son una infinidad de productos. Ajá, además de las riquísimas pupusas con el Oroco, ¿qué más podemos esperar, verdad? Si a todos nos gusta, ¿verdad? Y en fin, cada vez se va innovando, cada vez tenemos diferentes productos, cada vez aumenta la iniciativa de los productores, porque cada día la Feria del Oroco se va actualizando, y más productores toman iniciativa. Se hace la riquísima quesadilla del Oroco también. Ay, deliciosa. Y está también este, no sé si me escapo, Maynor, está la chicha, como se le menciona, ¿verdad? Ah, sí, tenemos chicha de Oroco, refresco. Él no se acuerda de eso. Y tenemos una gran variedad también de gastronomía desarrollada, por lo cual los visitantes podrán disfrutar el día del festival. Es una amplia gama de, los emprendedores tienen desarrollada una amplia gama de productos a base del Oroco. Todo eso vamos a poder degustar este domingo, porque nada que la otra semana. Este domingo la invitación para que usted se vaya para Guachapal. Nosotros aquí tenemos a la chef de Hola El Salvador. Ella se las ingenia increíblemente. O sea, ella ve el Oroco y les apuesto que nos puede decir que nos puede preparar como tres platillos. Y es que Raquel Aguoleván, que necesitamos aquí en la cocina, porque queremos saber que no puedes cocinar con el Oroco, porque sí, sabemos que son puposas con Oroco. Ay, me encanta, me encanta. También las quesadillas, que huevo con Oroco también. Eso, mi felicidad. De verdad, gracias por tener este aroma acá en nuestra cocina, delicioso. ¿Saben qué puedo hacer el día de mañana? ¿El qué? Si me lo permiten. Unos espaguetis, unos espaguetis con crema y pollo, y le vamos a hacer la salsa de Oroco. ¿Les parece? Qué rico. Rico, ¿verdad? Sí, sí, con pollo. Sí, sí, sí. Yo también estoy sorprendida. Son cinco ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a hacer un almuerzo delicioso. Y hay que aprovechar, porque el Oroco es parte de nosotros. Que no nos los quiten, ¿verdad? Claro. Que no nos los quiten. Comentarles también que San Lorenzo tenemos ya desarrollada nuestra denominación de origen. Tenemos protegido lo que es el Oroco de San Lorenzo, ya con una denominación de origen propia, la cual puede ser diferenciada en cualquier parte del mundo, el Oroco de San Lorenzo. Entonces, el Oroco de San Lorenzo, si no tiene la plaquita, señores y señores, no es de San Lorenzo. Así es que yo he probado y he tenido la oportunidad de conocer San Lorenzo, de probar también el Oroco que ustedes tienen con Chile, ¿verdad? Que es con Chile Chiltepe. Sí. Ajá, correcto, con Chile Chiltepe. He hecho pupusas con eso también. Así es que hemos hecho varias mezclas y de verdad que eso facilita la vida de cualquier persona, y de verdad, felicidades por desarrollar también San Lorenzo con este proyecto del Oroco. Mira, con y sin Chile se pueden encontrar los productos. Diversidad. Gracias a ustedes también por la oportunidad que nos dan en cada actividad que realizamos, de poder estar dando a conocer nuestros productos, lo que hacemos en San Lorenzo, y gracias, la verdad, nos sentimos agradecidos porque nos dan el espacio y la oportunidad de estar acá. No, gracias a ustedes también, esta es su casa. Y por eso les trajimos bastante el Oroco ahora. Ah, no, este se va a quedar aquí porque... Claro, sí, claro. Y Raquel nos va a hacer esa salsa. Yo me quedé sorprendida. Un espagueti con Oroco. Un espagueti con salsa de Oroco y pollo. Ya, que nos sorprende. Así que están invitados ustedes para mañana también para que almohadas en Oroco. Perfecto. Bueno, ¿qué le parece si nos hace la invitación nuevamente? Bueno, la invitación, verdad, es general. Que no se pueden, verdad, quedarse en su casa, verdad. Visítenos. San Lorenzo es un pueblo tranquilo, un pueblo libre de violencia y en el cual va a encontrar muchas sorpresas. Como municipalidad, estamos haciendo los mejores esfuerzos para que ustedes se lleven una bonita experiencia de nuestro municipio. Y además que se lleven felices, que vengan felices, regresen felices a su casa, verdad, porque van a probar de toda variedad gastronomía de Oroco, verdad. Les puedo preguntar algo. Yo quisiera sembrar Oroco en mi casa. ¿Cómo se siembra? Bueno, la planta de Oroco es una enredadera, verdad. Es una planta, es una guía. Se puede sembrar. Lo único que la raíz es bastante profunda. Pero sí, en el jardín se puede sembrar y tener cualquier casa, cualquier hogar puede tener una planta de Oroco. ¿Mucha agua? Lo que sí necesita es agua y sol. ¿Abono o no? Abono y un lugar donde él se pueda sostener o enredarse, verdad, para poder. Claro. Un alambre de rezo. Pueden sustituir las flores, el jardín por una planta de Oroco. Y sería una excelente idea porque de Oroco se pueden heredar muchísimos platillos y aquí las demostraciones que nos traen desde San Lorenzo. ¿Sabes qué? Se me ocurre también hacer una pizza de Oroco. Una pizza... Ah, ¿eh? Sí. La pizza de Oroco, la palencia de Oroco. Bueno, cualquier cosa podemos hacer incluso... No, tantas cosas. Lo más sencillo vamos a hacer, todo eso es el día de mañana. Lo más sencillo te puedo hacer yo huevo con Oroco. Eso sí. Ay, qué rico. Es lo más fácil. En el festival también hay gente que prepara pizzas de Oroco. Entonces es parte de la gastronomía que también se tiene en San Lorenzo. Qué rico. Ahí estaba la invitación para que este domingo no se vaya a perder y llegue a la séptima feria de Oroco en San Lorenzo, a Huachapán. Más información 2401-4413 para que usted pregunte cuáles son las rutas, desde qué hora hasta qué hora, y pueda degustar y estar presente en las actividades que se van a desarrollar ese día. Roxana y Maynur, mil gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Por este espacio, por esta oportunidad. Y por el Oroco. De nuestra cultura. Gracias por el Oroco. Decirles que el Oroco de San Lorenzo también se exporta, está yendo hacia Estados Unidos y estamos ya posicionados en el mercado de exportación. Y el pesto de Oroco no puede quedar atrás. Claro, claro. Son riquísimos. Así que la invitación final, que no tengan excusas de quedarse, ¿verdad? Y sobre todo, que no lo podamos olvidar que San Lorenzo es un lugar turístico, en el cual pueden ir a disfrutar con la familia y se pueden aprovechar para llevarse su calzoneta y hacer un chapuzón en nuestro río. Perfecto. Ahí está la invitación. Entonces, mil gracias, licenciada. Ya tenemos donde ir. Y bueno, ¿quieren conocer qué es lo que pasó un día como hoy? Conozcamos. Vamos a ver las efemérides.